¿Te has preguntado alguna vez qué es la ciencia? Y si no lo has hecho, seguramente tu profesor o profesora de ciencias te lo va a preguntar. La ciencia es el conjunto de conocimientos y saberes que se han construido mediante la observación y estudio razonado y sistematizado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. Según Mario Bunge, las ciencias se dividen en dos. En formales, que son aquellas que se encargan del estudio de las ideas abstractas y del pensamiento, como son la lógica y las matemáticas. Y las factuales o fácticas, que a su vez se dividen en dos. En ciencias naturales, como es la química, la biología y la física. Y en ciencias sociales, como son la política, la economía y las mismas ciencias sociales. Es sistemática, porque todos sus elementos se encuentran relacionados entre sí, además de manera ordenada. Es metódica, porque lleva todo un proceso ordenado, hace mano del método científico. Es acumulativa, porque se aprovecha y se sirve de los conocimientos que se han generado en todas las épocas de la humanidad. Por eso siempre necesita estarse reinventando. Es comprobable, porque todos los conocimientos que la integran son comprobables y verificables. Las ciencias formales están sujetas a la demostración, mientras que las ciencias factuales están sujetas a la comprobación. Hay algunas ciencias que tienen la característica de ser reproducibles. Por ejemplo, las ciencias naturales y las matemáticas. Pues porque cualquiera que haga la suma de 2 más 2 siempre le va a dar 4. Además, en la naturaleza, en la parte de la química, pues sabemos siempre que las reacciones químicas se van a llevar de cierto modo. Y esas reacciones químicas pueden ser reproducibles por alguien más. Siempre que se le dé casi casi la recetita de cómo se lleva a cabo, va a poder reproducirse y obtendrán el mismo resultado. Espero que esta pequeña información sobre ciencia te sea de utilidad. Soy el profesor Pablo Blancas y nos vemos en otro videíto de ciencias.